Música Traigo a la rica bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo unos cartales que te tupan del cancón Yo no fui, no sé quién, ande que, rapo a bon Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% en México, no más duecha el rucón Con cadena diamantada, ya de juego con sus clavas Siempre carga la lavada al millón El rucón, su gente ahí estaba Todos las alatejanas, fumando la marihuana Pura Cush en su joint No quedan ni bachas de oro repletas la cacha Con las más bellas muchachas Los rucos siempre los guanchan y saca Las cababas y jala A la paga hago juegos No se anda, ya saben aquí quién manda Porque entramos a la clica bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo unos carnales que te tumban el calcón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapapón Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% en México, no más duecha el rucón La fiesta no se acaba, se escuchan armas cortadas Y algunas son detonadas a la voz del rucón La banda no para bolsitas de las más caras Viene en tu mitad la cara, no que llegue el valillón El ruco es de familia y mafia como en Sicilia Versace siempre su envidia, los haters llenos de envidia No creen eso de la biblia con botas y cocaína Me gusta andar por la sierra, crecí entre los matorrales Y aprendí a sacar las cuentas, nomás con tantos costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales No quedan ni bachas, yo no respeto la cacha Con las más bellas muchachas, al ruco siempre lo guachan Y saca las caguamas y jala, a la banda hago juegos No se anda, ya saben aquí quién manda porque Vamos a la giga, bien prendido en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo Tengo unos cartales que te tumban del cancón Yo no fui, no se quién, ande qué, rapo a bon Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no más huecha el rucón